Mientras que las autoridades argumentan que ha disminuido la inseguridad en la zona continental de Isla Mujeres, la realidad es que los habitantes de las colonias irregulares denuncian que salir por las noches es un grave riesgo, aunado a la falta de servicios básicos. Ambas de casas dicen vivir aterrados, incluso evitan salir por las noches, pese a la necesidad de tener que salir a comprar alimentos o acudir al médico. En la noche no podemos salir, en la noche no salimos para nada, porque al menos esta calle está muy insegura, porque ahí en la esquina, si usted puede ver, está lleno de carros, de basura, si quieren vamos, está muy inseguro. Y más que nada en la noche no salimos, nos encerramos. Durante un recorrido por la zona continental, únicamente se pudo apreciar a las patrullas estacionadas en las instalaciones de seguridad pública, cuando éstas debieran estar realizando sus patrullajes. Cuestiones a faltas administrativas, que por situaciones, sobre todo por las cuestiones del alcohol, y cuestiones de violencia intrafamiliar, que hay pleitos entre las parejas y que la misma esposa manda al marido, porque le pegan a los niños. Cuestiones de que no son lesiones tan fuertes, pues se considera como faltas administrativas, entonces se quedan aquí. En dado caso sería al Ministerio Público por delitos de fuero común. En cuestiones administrativas, pues estamos muy bajos en aseguramientos, pero por la misma razón de que seguridad pública del municipio sí está trabajando. A comparaciones de otros años y otras administraciones, en esta administración, la Presidenta Municipal se ha enfocado mucho en lo que es la policía, en lo que es con respecto a seguridad de la zona continental. Por eso tenemos índices de bajos de lo que es delincuencia. El juez cívico de seguridad pública expuso sobre el tema de la inseguridad que han disminuido los aseguramientos de las personas por faltas administrativas, ya que en enero del año pasado fueron 112, mientras que en lo que va del mes son 5 las personas aseguradas. En lo que respecta al tema de la basura, habitantes aledaños al antiguo basurero aseguran que ante la falta de recolecta de desperdicios, hay familias que acuden al antiguo relleno a tirar su basura. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivision, Suil Maché.